Gravemente herida quedó esta mujer luego de conducir su motocicleta y que según testigo rozó el volardo del separador del carril exclusivo de Metrolínea. Eso es materia de investigación, en ciencia cierta no se sabe, la gente comenta que la niña se estrelló con el volardo del separador, es materia de investigación, no sabemos a ciencia cierta que fue lo que pasó. Vecinos del sector de la estación de Lagos de Florida Blanca indicaron que accidentes como estos se repiten a diario. El separador no tiene nada de señalización, entonces cuando uno cuenta es que está encima de ella el separador y ahí es donde ocurren los accidentes, que coloquen una señalización ahí para darse cuenta a las personas. La mujer fue trasladada a un centro asistencial por las lesiones causadas en diferentes partes del cuerpo. La mujer fue trasladada a un centro asistencial por las lesiones causadas en diferentes partes del cuerpo.